Momentos de verdad Momentos de verdad y cierre de la venta. Este es un contexto de servicio al cliente. Una empresa organizada debería mirar el servicio al cliente como un producto y todo el cuidado que debe tenerse con él. Para empezar es importante definir qué momentos y pasos son claves para que un cliente realice su compra. Para esto hay una herramienta, hay una técnica muy interesante que se denomina mapa de experiencia del cliente. Vamos a mirar acá. Estos mapas de experiencia del cliente o conocido técnicamente como el Customer Jobment Map consiste básicamente en graficar los momentos de contacto con el cliente, con el proceso de compra y la experiencia o estado emocional de cada punto de interacción. Es importante aplicar esta técnica desde el lado del cliente y no del negocio. Pues la perspectiva del cliente permite identificar qué momentos y qué causas o qué cosas son las que causan decepciones o una sorpresa agradable. Las personas toman sus decisiones basadas siempre en las emociones y estas sensaciones causan un punto crucial de decisión cuando pasan estos momentos, se le denominan momentos de la verdad. Cada negocio debe identificar estos momentos para concentrarse en generar una buena emoción. Pues el concepto de cada persona o el concepto de cada persona que se genera del negocio lo lleva a tomar una decisión, ya sea la compra o no, o inclusive generar recomendaciones. Entonces, digamos que la mejor manera de identificar estos momentos de verdad pues es preguntar y observar e interpretar los comportamientos de los clientes. Pues a través de sus decisiones, maneras de expresarse, patrones, etc. dan a entender en qué momentos de la verdad son los que se debe prestar atención. No solo para saber dónde el cliente está más feliz o insatisfecho, sino para desarrollar planes de acciones que anden en mejora continua de estas experiencias. Si bien el mapa describe las fases, emociones y otros detalles, pues existen muchos modelos y tratamientos. Aunque este es uno de los modelos que podemos trabajar, pues ahí vamos a tener en internet o en otras fuentes, pues diversos mapas, pero todos básicamente vienen con lo mismo, con las fases y el nivel de satisfacción. Esta técnica identifica en cada paso si el cliente experimenta una satisfacción o un descontento. Según la naturaleza del negocio, pues se presentan estos contactos y estos momentos de verdad. Inclusive en el caso de negocios físicos, un momento de verdad podría darse, pues mientras un cliente espera, y esto podría ser un factor de molestia o no, si hay suficientes sillas para sentarse o sea un espacio agradable. En caso de ventas en línea, hay otros elementos que los clientes experimenten. Primero es definir los objetivos del mapa. Es importante que aplique las técnicas no solo para tener información, la más importante de eso, sino que también el conocimiento es para tomar esas decisiones. O sea, no es conocer las falencias por conocerlas, sino que es para tomar decisiones y mejorar. Hay que reunir información del cliente, desarrollar una investigación del cliente para conocer sus formas de comprar, sus motivaciones, identificar los puntos de contacto y pues que ayudan a reconocer los puntos débiles. También es importante identificar las fases o el recorrido, ¿cierto? Identificar con plenitud, pues, el recorrido que el cliente hace para hacer una compra. Hay que identificar los puntos débiles, identificar los momentos donde las experiencias no son deseadas, trabajar en ello. Hay momentos, pues, que es bueno de llevar al cliente por otros caminos, pues, alternativos. Compartir con el equipo de trabajo, pilas, ocultar las debilidades para mostrarse fuerte, es uno de los mayores errores corporativos. El mapa debe compartirse validando con el equipo y emplear, sobre todo, acciones de mejora. Vamos a ver otro tema, pues, acuñado, pues, muy importante ahorita, llamado momento cero de la verdad, el CEMOT. ¿Cómo se compraba de forma tradicional, cuando no había internet? Había un estímulo, una publicidad, una necesidad, y simplemente había un momento de la verdad, que era la compra, y el segundo momento de la verdad, que era el disfrute. Ya con el CEMOT, pues, tenemos cuatro momentos. Entonces, tenemos el estímulo, ¿sí? Después del estímulo, vamos y buscamos en internet, luego el primer momento, este es el momento cero, luego el primer momento, que es la compra, y el momento dos, que es el disfrute o la experiencia. Y al tiempo, pues, esto va a retribuir o va a hacer feedback a lo que es el momento cero. En los comentarios, en las estrellitas o las puntuaciones que nosotros hagamos, hace toda una parte, o sea, a partir de la experiencia de otros, nosotros también tomamos decisiones de compra. El CEMOT es una acción de pre-compra, ¿sí? Y se trata de averiguación de un producto o servicio, pues, principalmente lo que es en buscadores como Google. Por eso es tan importante manejar todo el tema de lo que es el posicionamiento orgánico para que, pues, para que tengamos ganado. O sea, la competencia más importante en Google es nosotros como empresa ganar ese momento cero de la verdad. Si nosotros nos ganamos este momento cero de la verdad, es muy probable que también tengamos el momento uno. Gracias. 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 Gracias.